Hoy escucharemos una nota para imperfectos. Por esa razón se mantenía al margen de Dios. ¿Y cuántas veces no he escuchado esta justificación o esta perspectiva o esta impresión acerca de Dios como si Dios se asustara de las cosas malas que hemos hecho, de nuestro pecado o de lo malo que somos? Cuando Jesús vino a este mundo, a esta tierra, Él dijo, he venido por los pecadores. No he venido por los justos, he venido para que los pecadores se arrepientan. Él vino a un mundo lleno de pecadores y creo que muchos de los que me escuchan ahora hemos escuchado esta palabra o este mensaje de que Jesús, de que Dios nos ama aún a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, que nos ama tal así como somos. Más sin embargo, seguimos viviendo muchas veces con esta perspectiva de Dios como si Él se asustara de nuestro pecado o de nuestras malas acciones. Y pensamos que al estar en esa condición, nosotros no nos podemos acercar a Dios o que Dios nos va a rechazar automáticamente o que Dios es demasiado puro y santo, que sí lo es, pero que por esa razón nos va a rechazar o nos va a hacer a un lado. Entonces no tiene sentido que lo busquen, pero estamos o más equivocados no podemos estar cuando tenemos ese pensamiento acerca de Dios. Él dijo al contrario, voy a meterme entre ellos, voy a los amo tanto que voy a ir a ese mundo que está lleno de pecado, de gente imperfecta, a eso sucio, a eso torcido y lleno de maldad. Y me voy a meter entre ellos, voy a ir a ellos, vino a este mundo y se encontró y se juntó con gente mala que a los ojos de la sociedad eran malos, como cobradores de impuestos que abusaban de sus cobros con el pueblo. Vino a una mujer que era famosa por vivir una vida de inmoralidad sexual, vino a un mundo y se encontró con una mujer que estaba en adulterio y aún así él la vio con misericordia. Vino a un endemoniado que vivía en una región de Galara que nadie se le quería acercar y él fue en amor y misericordia a rescatarlo. Vino a un mundo y a rodearse de sus apóstoles, que eran gente tan imperfecta como tú y como yo, que eran gente tan malhablada, ocurrentes, imprudentes, inseguros de sí mismos, agresivos, muchos de ellos incrédulos. Vino a un Pablo, a un apóstol Pablo que persiguió, que golpeó, maltrató, encarceló a los seguidores de Jesús. ¿Por qué él dice por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo por él. A Jesús no le importa ensuciarse las manos por sacarnos de la inmundicia. A Jesús no le importó dejar su trono en el cielo lleno de gloria para humillarse y hacerse un hombre como tú y como yo y venir y vivir entre nosotros y aún humillarse más, muriendo como un pecador y pagar el precio por nuestro rescate. Solo le importa a alguien que esté dispuesto a creerle, solo esté dispuesto a alguien que quiera escuchar su voz, que quiera escuchar de su misericordia, que esté dispuesto a decir si yo necesito quitarme este peso de maldad, de pecado, este peso que traigo encima y no me siento la persona más merecedora. Pero aquí estoy y lo dejo todo y recibo ese regalo de salvación de parte de Dios. Y te repito esto. Dios no se asusta de tu condición. Dios nunca se asustará de nuestra condición humana pecadora. Dios nos acepta. Dios te acepta tal cual eres, pero te acepta para transformarte en una mejor persona. Te acepta para transformarte poco a poco en una persona que se parezca más a Jesús. Recibe este mensaje de salvación y cambia esa perspectiva de Dios. Sí es un Dios santo, pero es un Dios que está dispuesto a rescatarnos de lo más bajo de nuestro pecado. Dios los bendiga.